Iniciamos el desarrollo de noticias con un reporte de Alexandra Ramírez sobre saneamiento básico en el barrio León 13. Alexandra, buenos días, cuéntenos de qué se trata. Así es, Edu, nos encontramos en León 13, segundo sector, con el presidente de la Junta, quien nos va a comentar algunas cosas que están pasando en este momento. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Víctor. Don Víctor, cuéntenos acerca de la obra que se está realizando en este momento. Bueno, eso es un saneamiento básico gracias a la gestión del señor alcalde y gracias a la Cueducto de Alcantarillado de Bogotá que se logró traer esta magnífica obra, ya que se estaba esperando eso hace más de 20 años, ya que la administración pasa en nombre del señor, el arquitecto Juan Carlos Nomo Conce trajo la obra de la transversal 12 con la ayuda de a sus juntas en su momento, los miembros de juntas de acción comunal, se logró la transversal 12 y un colector bastante grande para recibir todas las aguas de este sector. Y este era un proyecto que estamos anhelando desde muchos años y vea que se logró ya con la nueva administración del Profe Leazar y la Cueducto de Alcantarillado de Bogotá, una obra que viene a pasos agigantados. Hace más o menos dos meses se empezó y vemos cómo se avanza la obra rápidamente. ¿Para cuándo está pronosticado que va a estar culminada como tal la obra? Este contrato está a 12 meses, ya nos toca esperar el próximo año, pero de todas maneras estoy pidiéndole mucho a la comunidad que nos colabore, porque ha sido un desastre con la cuestión de la polisombra, la comunidad no respeta, los niños se meten a la obra, la gente adulta se mete a la obra y esto es un peligro, cosa que los contratistas no van a responder en algún accidente que suceda, porque para eso es el polisombra, eso es peligro que dice, para que la gente no pase. Es verdad, comentenos un poco acerca de los beneficios que esta obra va a traer para la comunidad precisamente. Uy, esto es un beneficio grandísimo, esto era una obra de hace, póngale, hace unos 8 o 10 años, esto aquí era un caos porque esto bajaba a un río de aguas negras de lado a lado, donde había que pagarle a la gente para que lo pasaran de una parte a otra, y eso era bastante, bastantísimo complicado aquí la cuestión de las aguas negras acá. Por el momento solamente se va a realizar alcantarilla, bueno, todo lo que les procesa al acueducto, ¿se va a realizar también el pavimentado? Pues sí, claro, como estaba, se va a dejar como estaba, aquí está la obra que es aquí la novena, se va a dejar en pavimento, gracias a la alcaldía de Soacha. Bueno, Víctor, muchas gracias por toda la información. Eso fue todo aquí desde León, 32 Sector, Alexandra Ramírez para Noticias 10.